Mis hermosos ángeles de la guarda del amor, ¿qué tenéis en estos momentos para los leos? ¿Qué tenéis para los leos en estos momentos? Y vamos a ver también qué tienen que deciros los ángeles de la guarda en estos momentos, qué mensaje tienen, que os acompañan en estos momentos también. El mensaje de los ángeles de la guarda. Ten confianza en tu intuición y recuerda que no todo lo que te parece lógico tiene por qué ser verdad. Tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa. Existen millones de posibilidades, deja de darle vueltas y permite que emerja la solución. Intuición. Nosotros tus ángeles te guiamos. Ten confianza en lo que sientes. Solo lo que sientes que está bien hecho es que está bien. Intuición. Bueno, pues os tenéis que guiar sobre todo por la intuición en este momento. Y tenéis que recordar que a veces todo lo que parece lógico, como bien dicen vuestros ángeles de la guarda, no tiene por qué serlo. A veces encontrar respuestas a lo que os preocupa es complicado, ya que existen miles de posibilidades, como bien dice el mensaje. Estáis sobre todo en un momento de mucha serenidad, donde estáis llegando a la conclusión de muchas cosas en vuestras vidas y de mucha dulzura también. Sobre todo aquí vemos a una persona de la tercera juventud, la cual pues está con depresión o quizás con desequilibrio. Se siente en soledad, digamos que es como un ermitaño o una soledad quizás la cual ha elegido. Pero vemos aquí que es una persona ya de edad avanzada y tiene pues esa soledad. Está así de esta manera en estos momentos. Sobre todo vais a recibir noticias, sorpresas sobre todo. Van a llegar noticias a vuestras vidas, pero noticias buenas, donde anuncian sorpresas. Leo, estáis en un momento de mucha intuición, la cual es la que os debéis de dejar de guiar a la hora de tomar decisiones. Bueno, estáis en un momento también donde de mucha serenidad, de conclusión y dulzura en vuestras vidas. Puede ser también que estéis viviendo también una soledad a la cual habéis elegido como un ermitaño. Pero también hablad también de una persona mayor a vuestro alrededor, hombre, sobre todo, que se encuentra en estas condiciones. Ya cada leo lo aplicáis a lo que estéis viviendo cada uno. Y sobre todo.